Soy el fuego que arde en piel Soy el agua que mata tu ser El pastillo, la torre, yo soy La espada que guarda el papá Tú el aire que respiro yo Y la luz del mar lo debe apagar La carga de quien sea morada Que te amo a un hogar De amor Y cuáles deseos me vas a dar A lo que hiciste mi tesoro Basta tu mirar Tu no seras Tu no seras Tu no seras Y cuáles deseos me vas a dar Oh, 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 oh Dices tú Mi tesoro Basta tu mirar Tu no seras Tu no seras Tu no seras Aplausos Aplausos Aplausos